...tuvo mejor idea que desnudarse en plena vía pública para llamar la atención de su alcalde. Es así como decenas de trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Los Olivos iniciaron una huelga indefinida con golpes de olla y gritos para exigir aumento de sueldos a su alcalde. Hace más de 10 años que no tenemos un incremento salarial. Estamos pidiendo nuestra plataforma de lucha que son tres puntos que nos tiene que atender. Es incremento salarial, es esto, el nombramiento de nuestros empleados contratados y la nivelación de bonificaciones de nuestros compañeros obreros. El municipio, en lugar de atenderlos, les cerró las puertas y en respuesta, estos salieron a quemar basura. Que sepa la opinión pública que nosotros como trabajadores obreros estamos ganando un sueldo miserable por la impresistencia y la soberbia de Felipe Castillo. Hoy estos trabajadores están indignados. Según los trabajadores de limpieza, tanto el alcalde como sus gerentes reciben anualmente más de 18 sueldos mientras que ellos, que ganan poco, solo perciben 14.